Hola, mi nombre es Paulina Sepulvia, yo soy fitopatóloga e investigadora de INE a la platina y hoy vamos a conversar de una enfermedad muy frecuente en los huertos frutales y se trata del plateado. El plateado es causado por un hongo, un hongo que se llama Chondrosterium purpurium y esta enfermedad es conocida también como una enfermedad de la madera. Esta enfermedad afecta a los frutales de carozo, a manzano, a perales, a kiwi, a arándano y realmente también como hospedores alternantes, a los sauces, a los álamos y entonces es una enfermedad cuyo síntoma se observa en primavera mostrando sintomatología de árboles plateados. Ahora, ¿por qué se produce esta sintomatología? Es porque el hongo que está dentro de la madera causa o provoca una toxina, esta toxina hace que se separe en la lámina media de la epidermis y crea un bolsón de aire y esto con la luz se ve plateado. Ahora, este síntoma de plateado se observa muy bien a inicios de primavera, pero después, más en el verano, como la toxina es la misma cantidad de toxina para una cantidad mayor de hojas, hace que no se vean los síntomas, por lo tanto, o disminuyan, por lo tanto, cuando son en árboles incipientes es muy relevante marcar los árboles en este momento en primavera de tal manera de hacer los controles en la época de otoño-invierno. Este hongo, ¿cierto? Se presenta en los árboles muertos como unas pequeñas callampitas de un color medio lila, ¿cierto? Por eso se llama purpurio y lo ideal entonces es que nosotros saquemos todos los árboles muertos del huerto, porque si no van a ser foco de infección. Hay que sacar los árboles muertos y quemarlos o eliminarlos del huerto. Luego, ¿cierto? El hongo se disemina a través de esporas. Estas esporas vuelan por el aire, principalmente, ¿cierto? En otoño-invierno, cuando hay lluvia. Desde entonces, estos vacidocarpos, que son estas pequeñas callampitas, iban a caer entonces en los cortes de poda. Ese es entonces el lugar, la puerta de entrada para este hongo. Por lo tanto, hay que siempre proteger los cortes de poda. Entonces, decimos, esta es una enfermedad que debe ser de un control de tipo preventivo. Por lo tanto, proteger todos los cortes de poda inmediatamente, ojalá, máximo 15 minutos después de que se haga el corte. Lo ideal es cierto que vaya una persona podando y luego vaya otra persona cubriendo los cortes de poda con estas pastas protectoras de corte que están en el mercado, ¿cierto? Y que, en general, tiene este color brillante, justamente para que nosotros sepamos cuáles son todos los cortes de poda que sean, digamos, cubiertos. El corte debe quedar absolutamente cubierto, ¿para qué? Para que el hongo, entonces, no penetre al interior de la madera. Bueno, en esta foto podemos ver un corte que quedó bien protegido. Se observa bien sellado por la pasta protectora de corte y también tenemos otro que no está bien protegido y ustedes ven que hay espacios sin proteger por donde va a entrar el hongo. Otra de la sintomatología que se me ha olvidado mencionar, ¿cierto? Aparte de la sintomatología foliar, tenemos una sintomatología interna en la madera que se ve de una coloración café en el centro, ¿ya? Entonces, decíamos, ¿cómo controlamos? Ya mencionamos en forma preventiva, pero también aquella madera que está muerta, los árboles, ¿cierto? Se empiezan a morir las ramas, la madera que está muerta se corta hasta que encontremos madera sana. Luego, 25 centímetros más desde abajo y ahí colocamos la pasta protectora de corte de tal manera que nosotros limpiemos absolutamente esa rama y ahí podemos formar nuevamente los árboles. Eventualmente, la enfermedad podría venir desde el vivero, ¿cierto? Si es que se ha sacado material de propagación de una estaca, por ejemplo, de un árbol enfermo, puede llevar la enfermedad al campo. También existe tricoderma, ¿cierto? Un hongo controlador biológico que viene en pellets y que se podría colocar con un tarugo, ¿cierto? Haciendo una cantidad de agujeros en el árbol y colocando estos pellets, pero evidentemente la recuperación del árbol va a demorar algunos años. Bueno, como última cosa yo les diría que es importantísimo que ahora en primavera se marquen los árboles para poder saber realmente cuáles observaron sintomatologías de plateado y tomar las medidas que yo les mencioné anteriormente. Bueno, y con esto nos vemos en una próxima cápsula. Muchas gracias.